A mí me preocupa siempre mucho, me preocupa en el equilibrio emocional en todas las situaciones. Que por ahí para muchos no tiene que ver con el fútbol, pero para mí es un punto muy importante. Sea que sea privado, de mantenerse en el mayor nivel profesional y disciplinario. Eso es muy bueno. Y después, desde el punto de vista más táctico, la paciencia para manejar la pelota y no acelerar cuando no compramos el espacio. Esas son cosas muy buenas. De algunos intentos de coordinación subvenciva. La tensión en el fondo, hubo mucha tensión y se encaró de una forma muy seria. La verdad me quedo muy chandifecho con ese tipo de situaciones. No está cerrado, no está cerrado. Ahora tenemos que reunirnos con la diligencia para ver, hacer un balance de cómo están las cosas. No, no está cerrado. No está cerrado. De todas maneras, en definitiva se habilitó el quinto cupo. Que igualmente me da la sensación de que no es un quinto cupo. En definitiva, tener el círculo por extranjero y prescindir de uno, de punto de vista táctico, me parece que no. Me parece que es una justificación para los equipos que están haciendo importantes incorporaciones, de punto de vista económico, que para, en este caso, para Bode Cruz. Así que, lo más importante es que se mantuvo el grueso del Atlético. Y en la medida que se fueron los jugadores, incorporamos. Y, bueno, no descarto la posibilidad de enriquecer el Atlético con algún jugador más. Pero hoy no me preocupa mucho. ¿Conforme si hoy no sumas ningún jugador más? ¿Estás conforme con lo que tenés? Sí. ¿Puedes arrancar en condiciones el torneo? Sí, claro. Sí, sí, sí. La incorporación más importante es la que se haya quedado el grueso del Atlético. Se fue rey. Bueno, tenemos que recuperar a Puebla, porque es una lesión un poquito de rey. Y ahí estamos bien. La repito, cuando uno habla de enriquecer, es tener otras variantes en alguna posición, en alguna función, de acuerdo a los del juego. Por eso es que no cierro la puerta a la incorporación, pero estoy conforme con la incorporación. Me hubiera gustado tener un más amistoso, así que la preparación hubiera sido más típica, ¿no? Porque el partido con un gremio en el medio distorsionó a la incorporación. Y en el medio también de un proceso de conocimiento mutuo entre los jugadores y nosotros en el juego del Atlético. No, no, no puede haber un porcentaje, pero estamos mal en la calle. Es más, después de lo que vimos con el gremio, estoy más entusiasmado también. Pero no puedo negar que me hubiera gustado tener dos amistos. Gracias. 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 Gracias.